Y oficialmente les damos la bienvenida a esta actividad que se enmarca dentro de la Semana Virtual UNIPE Federal 2021, una propuesta de toda la universidad de acercar en un diálogo educativo a los distintos espacios del país, a los distintos niveles, a los distintos actores, maestros, profesores, directivos, estudiantes. La idea es poder ofrecer esa variedad, esa diversidad que tiene una universidad y en particular esta universidad particular que es la Universidad Pedagógica Nacional. Así que bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Y en el marco de esta semana, desde la especialización en educación mediada por TIC, hemos propuesto un eje de trabajo que tiene que es el número 16, Enseñar con tecnología hoy, que ayer comenzó con la profesora Silvia Martinelli y una charla que ha tenido por la mañana. Hoy continuamos con nuestra propuesta y mañana, a la misma hora, voy a estar con la doctora Lucila Duguera, terminando con una tercera actividad que llamamos Plataformas de contenido audiovisual y educación en el siglo XXI, YouTube, entre la enseñanza y el aprendizaje formal e informal. Esa es nuestra tercera propuesta para el día de mañana y ahí lo que vamos a trabajar son... Vamos a compartir una serie de lecturas, investigaciones de campo que venimos realizando hace más de un año en este tema, que es un tema que nos apasiona porque tiene que ver con los cambios en los modos de circulación del saber, con ese aprendizaje difuso, como dicen Guita, con Ubicuo, y de alguna forma eso como dialoga en algún sentido y en otro sentido no con la institución escolar. Así que esa es la propuesta para el día de mañana. Hago el parroquial al principio en vez de al final. Y bueno, la propuesta de hoy, que voy a trabajar con mi colega Alejandro Igrecia, es Materiales Educativos para el Desarrollo de los Saberes Digitales. Hoy vamos a hacer un recorrido de casi siete años que venimos trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional sobre, centrado en, bueno, en este tema de la computación, de los saberes digitales, que ya los vamos a conceptualizar, y cómo, de alguna manera, están entrando al aula en los distintos niveles, y cómo se está construyendo una didáctica, una didáctica nueva, que si bien está en el ciclo superior, está en el nivel tanciano, en el nivel universitario, es nueva para los niveles anteriores educativos. Presentando, bueno, presento a mi compañero de espacio de trabajo, que es Alejandro Iglesias, que es licenciado en Sistemas de Información, es docente en la Universidad Pedagógica Nacional, docente en la Universidad Nacional de Luján, específicamente en el área de computación, y es un joven con el cual hemos hecho un diálogo fructífero, porque pertenece más cercano a estas nuevas subjetividades, a estas nuevas generaciones, y estos años hemos hecho un diálogo fructífero porque nos ha permitido retroalimentarlo de distintas visiones, distintas concepciones, y bueno, es un poco lo que intentaremos presentar. En mi caso soy Fernando Bordiñón, dirijo la especialización en educación mediada por TIT de la UNIPE, mi base de formación es en computación, y luego, digamos, me especialicé en educación, tengo un doctorado en comunicación y educación, y mi doctorado tiene que ver con estas temáticas, tiene que ver con estas nuevas didácticas emergentes, en relación a lo informacional, a lo computacional. Bueno, como agenda, es una agenda tentativa, hemos tratado de traer, si ustedes después lo van a acceder, lo van a ver, hemos tratado de traer mucha información acerca de nuestros proyectos, de nuestras propuestas, porque son cosas concretas, cosas que se pueden usar, cosas que deseamos compartir, no necesariamente las presentaremos todas esta mañana, el tiempo lo dirá, el diálogo, que si podemos establecer alguna suerte de diálogo, en un ida y vuelta, también insumirá tiempo y aportes ricos, entonces también eso dirá si podemos trabajar toda la propuesta, o quedaremos en alguna parte trunca, pero nuestra idea era tratar de alcanzar y compartir todo lo que venimos haciendo, por lo menos en algunas líneas de trabajo que ya veremos. Entonces, como agenda proponemos conocer ese concepto de saberes digitales que venimos construyendo y que viene dando marco a nuestro trabajo, presentar una serie de proyectos desarrollados en UNIFE, en relación a estos saberes digitales, y conocer luego materiales derivados, materiales construidos, propuestas didácticas para el desarrollo de los mismos. En un ida y vuelta iremos trabajando Alejandro y yo, digamos, tomando tampoco para no dormirnos ni aburrirnos, ir cambiando la palabra, ir rotándola, y en algún momento también tener posibilidad de tener la suya, la de ustedes. Aunque sea, si se complica desde la voz, trataremos de que sea desde lo escrito. Bueno, primero y principal, como marco general, que nos va a permitir ordenar nuestra charla, nosotros planteamos que son los NAPS, que son los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, de Educación Digital, Programación y Robótica, con un nombre bastante pomposo, muy fotogénico el nombre, diría, que se aprobó, que aprobó el Consejo Federal de Educación en el año 2018, y, o sea, estamos hablando, es un acuerdo de ministros de Educación de todo el país, un acuerdo federal, en el cual por primera vez existe un documento oficial que da marco a cuáles deberían ser los temas a trabajar y los objetivos de trabajo en cada uno de los niveles educativos de la educación básica en relación a temas relacionados con la computación, podemos decir como marco general. O sea, no solamente con los medios, como en su momento fue TIC, sino con la computación en general. Entonces, este documento da pie a un trabajo muy largo que recién está en los cimientos. Es un trabajo tan grande que recién, recién está en los cimientos, que tiene que ver con empezar a que cada jurisdicción tenga un rumbo, tenga acuerdos sobre qué temas deben incorporarse a la currícula en relación a lo que es la educación en computación, en cada uno de los niveles, con cada objetivo concreto. Y eso deriva que a partir de un acuerdo de enseñanza obligatoria de estas temáticas, deriva también en cambios en, bueno, qué profesores lo van a trabajar, profesores especialistas, no especialistas, una mezcla, con qué materiales se va a trabajar, con qué modelo didáctico se propone para poder abordarlo, cómo es la evaluación de esto, qué investigación hay en torno a esto que nos pueda ayudar. O sea, se abren una serie de interrogantes que están acompañando a esta nueva, digamos, si se quiere decir, política de currícula. Nosotros en su momento, desde nuestro espacio, estudiamos ese documento y lo que encontramos es como que esos saberes digitales que proponen se dividen en tres grandes dimensiones. Una primera, que denominamos dimensión de la tecnología digital, que se orienta más que nada hacia el hacer y al expresarse con tecnología. Ya no al uso solamente, ya no al conocer, sino la centralidad, a partir de una serie de objetivos, podemos deducir que está en relación a que nuestros estudiantes puedan hacer cosas con tecnología y a la vez puedan llegar a tener, que esa tecnología sea un medio de expresión, un medio de comunicación hacia otros. Y ahí entran temáticas que tienen que ver con el hardware, con el software, las comunicaciones, la computación física, que es uno de los tópicos que vamos a trabajar hoy, en particular ya lo vamos a ver, es el concepto de computación física, el diseño, la fabricación con máquinas electrónicas, y hasta el arte interactivo. Hasta cuando hablamos de expresión, también podemos hablar que hay toda una línea de programación que no tiene fin utilitario, sino que tiene un fin expresivo, y que se llama, digamos, programación creativa. Que también, si nos da el tiempo, vamos a tratar de ver algo sobre el final, porque tiene que ver con temas que estamos trabajando en este momento. Bueno, la segunda dimensión de los saberes digitales tiene que ver con lo que denominamos pensamiento computacional, y está orientada a comprender, diseñar y resolver problemas con tecnología. ¿Y por qué decimos nosotros acá pensamiento computacional? Porque tiene que ver primero, antes de poder utilizar lenguajes de computadoras, lenguajes de programación, que son herramientas técnicas que nos permiten volcar la solución de un problema en un lenguaje que una computadora pueda entender, comprender y resolver, hay todo un... un estadio previo que tiene que ver con la resolución de problemas. Y ya no hablamos de ejercicios solamente, de repetir algo, sino tiene que ver con problemas, algo más complejo, algo que puede ameritar múltiples variables, que no todas las variables que definen un problema están definidas, que un problema puede tener múltiples soluciones, cada una puede ser más eficiente que otra, pero un problema puede tener... no tiene necesariamente una única solución. Entonces, estamos hablando de... cuando hablamos de la dimensión pensamiento computacional, estamos hablando primero de resolver situaciones, problemas, con el uso de tecnología. Y además, con la experiencia de la gente de las ciencias de la computación, utilizando herramientas cognitivas, herramientas del pensamiento que ha construido la gente de las ciencias de la computación, para resolver problemas a lo largo del desarrollo de su área. Entonces, hablamos de esto como segunda dimensión. Hablamos de la dimensión del pensamiento computacional como primero, pensar en problemas, abordar problemas, evitar problemas, y después tratar de resolverlo. Y finalmente, una vez que tenemos esquemas, borradores de soluciones, vemos si podemos esas soluciones transferirlas a una computadora para que las automatice. Ya volveremos sobre esta dimensión en la segunda parte de la charla, porque nos centraremos ahí, dado que hay varios materiales que hemos trabajado sobre este tema. Y la tercera dimensión de los saberes digitales, que entendemos que se deriva de los NAP, aunque, digamos, no está precisamente así puesta, pero nosotros la podemos leer entre líneas, agrupando distintos NAP, tiene que ver con la ciudadanía digital y con ese desarrollo de capacidades que nos permitan a nosotros, a nuestros estudiantes, comprender estas cajas negras tecnológicas, abrirlas, hacerlas menos opacas, más transparentes, para poder comprender sus efectos, cómo afectan nuestra cotidianeidad, ya sea desde un algoritmo que nos está sugiriendo en algún portal algo, hasta la concepción de qué es el voto electrónico, estamos hablando de un amplio espectro en el cual estas tecnologías digitales están impactando en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, y entendemos que parte hoy de la educación tiene que ver con comprender estos efectos, y luego sí, tomar lo que llamamos nosotros recomendaciones, o las famosas tablas de la ley digital, y como decimos a veces un poco en broma, que tienen que ver con los riesgos que traen todas estas tecnologías, pero para comprender esos riesgos con plenitud tenemos que conocer las tecnologías primero, y mínimamente qué hay adentro de ellas, porque si no los riesgos quedan como visto los riesgos solamente queda como una parte sin comprender, queda como eso no se toca, y por qué no se toca, por qué no se toca. Entonces bueno, esta es como la tercera dimensión que entendemos que hoy se da en los NAP, en la dimensión de los saberes digitales que tiene que ver con esta ciudadanía digital. Bueno, avanzando un poco, todos nuestros objetivos de trabajo, más allá del tema que trabajemos, de la dimensión que trabajemos, tienen que ver con dos objetivos centrales. Uno, o sea, todos los estudios que hacemos, todos los materiales que proponemos, todas las actividades que proponemos, tienen que ver por un lado con el desarrollo de una actitud de nuestros estudiantes que es la fluidez digital. Y es un concepto definido por el profesor Michel Rennit del MIT, según el factotum del grupo del lenguaje Scratch, donde él desde hace rato habla de que es importante que nuestros estudiantes se promuevan la fluidez digital como una forma de uso elevado de las herramientas donde los estudiantes puedan conducir a las herramientas y no las herramientas los conduzcan a ello. Un poco lo que planteaba Iván Illich en el 70 en su famoso escrito sobre la tecnología y el hombre y la convivencialidad. Bueno, un poco retomado eso, es lo que propone y siempre da para tratar de comprender esa fluidez digital, Rennit plantea una metáfora. dice que si él no conoce italianos pero toma un vuelo a Italia, va a Roma y como turista en medio de un circuito turista él se puede hacer entender bien porque hay una receptividad al turista, hay una comprensión, pero él dice yo no soy fluido en el lenguaje, yo a lo sumo puedo pedir una comida, puedo pedir un boleto de transporte, puedo solicitar una pieza en un hotel, pero como yo no tengo fluidez del lenguaje entonces yo no puedo tener una a ver, una charla profunda de política con una romana, con un romano, yo no me puedo declarar una romana, yo no puedo hablar de fútbol apasionadamente con un tifosi porque no soy fluido en el lenguaje y cuando si yo tengo ese nivel de fluidez sí voy a poder hacer eso. Entonces esas metáforas las lleva al lado tecnológico, entonces plantea que los objetivos con las herramientas es lograr fluidez en el uso. Y la segunda lo que decíamos es también promover una actitud que tiene que ver con los usos efectivos de las tecnologías en el sentido de que los estudiantes a nivel personal y también a nivel colectivo en proyectos grupales puedan hacer lo que ellos quieren hacer con la tecnología y no se dejen llevar por ella sino que la puedan aplicar a cosas que verdaderamente ellos quieran hacer. Entonces bajo estos dos objetivos tratamos de construir nuestras propuestas tratamos de construir nuestras camiones. hasta acá presentamos el núcleo general donde nos vamos a mover donde vamos a trabajar todo nuestro trabajo está en ese sitio que ahí está en la transparencia los invitamos cinco minutos a que naveguen por ese espacio por ese sitio y retomamos la charla ya entrando en diálogo más fino con algunas propuestas que están ahí incluidas. Bueno los invitamos al sitio. Si alguien quiere comentar algo ya que somos 50 más o menos lo podemos hacer no hay ningún problema que les quede agendado ya ese sitio porque sobre ese sitio vamos a ir y volver varias veces eso era lo importante bueno ahora vamos a continuar con nuestra charla con nuestro diálogo hemos dividido este encuentro en tres partes como les dije es ambicioso desde los materiales no queremos apurarnos por apurarnos queremos compartir con ustedes un trabajo nos gustaría tener en algún momento ida y vuelta este pero más allá de eso hemos construido en esta transparencia y en otros materiales que les vamos a dejar un poco la mirada completa para más allá de lo que podamos hacer en la parte sincrónica que les quede a ustedes la mirada completa de en qué estamos trabajando y cuáles son los posibles aportes que hay bueno en la primera parte vamos a trabajar con crear con tecnología específicamente la va a dirigir mi compañero esta parte Alejandro Iglesias la va a ir presentando él yo voy a tener algunas intervenciones en algún momento y en la segunda parte la voy a tomar yo que tiene que ver con resolver problemas con tecnología donde ahí vamos a trabajar más sobre pensamiento computacional sobre computación desentupada vamos a ir más sobre esos aspectos y en la última parte si llegamos bueno hacerle algunos comentarios en qué estamos en este momento trabajando bueno les presento ya y les paso la palabra a Alejandro Iglesias ¿Me pusiste la presentación? o yo te veo o no sé si se 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 complicó con la computadora y está con el teléfono así que yo voy pasando desde la presentación y Alejandro sepan disculpar si a veces no hay una sincronicidad bueno antes de empezar ahí con el chat cuando estabas comentando había algunos comentarios de los chicos y pregunta Mariela sobre el tema de ciudadanía digital donde se puede profundizar no sé si cree que lo dejemos para el final o quiere decirlo antes que nos olvidemos hago un comentario chiquito ciudadanía a ver la gran vacancia en materiales es ciudadanía digital esa es la gran vacancia que hay en materiales hay cosas desarrolladas generalmente tienen que ver están asociadas a riesgos a riesgos de las tecnologías riesgos de las plataformas riesgos en relación a hostigamiento sexual a bullying en general tienen que ver más con la prevención por ese lado pero no sobre lo que denominamos nosotros la apertura de cajas negras mostrar un poco el funcionamiento de las plataformas mostrar el informacionalismo como paradigma tecnológico actual y sus consecuencias sobre la sociedad el trabajar temas como inteligencia artificial que están específicamente ya planteados en los NAPS eso es muy fragmentario lo que hay hoy y ya sobre el final vamos a tratar de volver a comentar algo que estamos haciendo dentro del UNICEF con no sé si hay alguna consulta más vos que la estás viendo yo no la puedo ver en este momento sí no ahí recién recomendó Adriana chicos.net que tiene información no la conozco perfecto en UNICEF chicos.net sí sí el mismo en Uruguay derivado del plan Seibal también hay bastantes materiales en este tema pero no hay un material que compite todo arrancamos ahora bien bien ponelo al principio si podés la diapositiva configurar software crear software bueno bueno como estuvo ya mencionando Fernando nuestra idea nuestra línea de trabajo lo que estuvimos buscando es desarrollar materiales estrategias y ver qué es lo que hay disponible para intentar transmitir o crear estos conocimientos en los chicos de todo lo que tiene que ver con crear con tecnología acá en esta diapositiva lo que quise mostrar de alguna manera es los distintos niveles que podemos llegar a tener de relación con la tecnología y cómo eso de alguna manera nos da libertad o nos limita a los usos preestablecidos por otras personas o creadores de plataforma en primer lugar como usuario común que somos todos tenemos el de usar software que eso lo hacemos todos los días hoy por hoy y en todos los trabajos y en nuestra vida diaria incluso en este momento ahora estamos usando una plataforma como Zoom para poder comunicarnos a distancia pero ese uso es un uso superficial que está limitado a lo que nos da la plataforma por ejemplo si nosotros queríamos poner música en la parte de espera estábamos limitados a transmitir o compartir la pantalla y compartir el audio al mismo tiempo y eso nos limita a tener que estar mostrando o tener que compartir el escritorio al mismo tiempo que compartimos la música eso nos está hablando de que cuando nosotros estamos en la capa superficial de usar el software nada más estamos limitados a qué es lo que nos permite hacer esto y sin tener que bajar mucho el nivel de configuración de este software otro estadio otro nivel de conocimiento más cercano a las tecnologías sería poder configurarlo por ejemplo podríamos en vez de usar Zoom haber empezado a buscar otras alternativas de plataforma de software abierto por ejemplo Jitsi que nos permite hacer esto con otras herramientas sin embargo la configuración y la puesta en marcha de este tipo de software necesita de otro tipo de conocimientos que son más complicados para un usuario común si no tiene la formación sin embargo como podemos ver ahora que si podemos llegar a un nivel de conocimientos un poco más elevado de tecnologías también ganamos un poco de libertad dentro de las cosas que podemos hacer un estadio más avanzado todavía sería poder crear el software con el cual nos estamos comunicando obviamente ese es un super desafío y no es algo que se puede hacer en 5 minutos pero si nosotros tuvimos la capacidad por ejemplo de modificar ese software libre agregando un modulito para hacer una participación con encuestas o alguna otra cosa que necesitemos para las videoconferencias ahí estamos ganando aún más libertad en el uso de las tecnologías y también estamos adaptando esas tecnologías para nuestras necesidades y un estadio aún más digamos grande de desarrollo con relación a las tecnologías sería poder crear el hardware y si bien parece algo utópico digamos que nosotros podamos meter mano en lo que es el hardware vamos a ver que hay una serie de herramientas que se fueron desarrollando en los últimos años que de alguna manera nos permiten acercarnos cada vez más a modificar no solamente el software sino también el hardware que usamos para solucionar nuestros problemas o nuestras inquietudes no es que todo el mundo tenga que llegar digamos a ese último estadio de usar hardware y poder configurarlo y crearlo pero tener algunos conocimientos básicos digamos en toda esta cadena desde usar el software hasta crear el hardware nos permite entender un poco mejor la tecnología saber qué es lo que estamos haciendo cuando lo estamos usando y ver qué posibilidades se puede llegar a tener de modificarlas y adaptarlas a las necesidades que tenemos bueno metido en todo esto y para cortar un poco lo que nosotros estemos hablando nada más y que no tengamos una idea de vuelta vamos a ver un pequeño video que saqué de una página de una escuela que muestra un proyecto que hicieron unos estudiantes de un estacionamiento automático es una escuela secundaria esta y es un trabajo de taller el obvio de los chicos no se escucha pero no importa presten atención ahí al proyecto los elementos que tienen y qué es lo que está haciendo cómo está funcionando ahí nos mostraron que entraron los autos que se abría la barrera sola y que una vez todo el cupo que son tres autos ahí muestra con un indicador LED en amarillo que ya no hay espacio para que entre otro auto cuando llega un cuarto auto la barrera no se abre y cuando sale un auto fíjense que vuelve al estado verde indicando que hay espacio para estacionar bien bien se entendió algo el video porque yo lo veía medio como stop motion cuadro a cuadro por eso lo conté un poco bueno ahí puse escribanos en el chat la idea es que ahora las palabras ah bueno bueno me salteaste entonces si la idea era que a ver si si se animaba a armar esta lista de palabras pero bueno nos adelantamos igual mejor porque si no nos vamos a extender mucho con el tiempo pero a ver si alguno se anima ahí por el chat o a tomar la palabra a explicar cómo supone que funcionaba eso y qué elementos tenía metido adentro si ahí ya hay algunos que conocen al Arduino sensores de proximidad por lo que veo también a ver estamos diciendo que había que se está usando un Arduino que no lo vamos a presentar que es pero básicamente es una pequeña computadora al que le podemos conectar sensores y otros dispositivos y que también tenía sensores sensores de proximidad que es lo que detectaban cuando pasaban los autos pero sé que los chicos acá sí es un es una PC particular que se llama Arduino los chicos acá se las ingeniaron para poder contar los autos que entraban y salían cómo piensan que hicieron eso exactamente ahí Juan nos está diciendo que asociado a este hardware que estuvieron configurando los chicos hay una programación atrás hay un software que lo usaban para contar los autos cómo se imaginan que era esa forma de contar cuántos sensores tenía de proximidad dos si alguien está escribiendo solamente estoy esperando Dos, uno de cada lado Bien, entonces de esa manera ¿Qué conseguimos con esos dos sensores? No, este en particular No tiene un sensor donde estacionan Hay otros modelos que sí Este tenía uno al inicio Y otro cuando pasa la barrera De esta manera, ya como se van dando cuenta Cuando se activa primero un sensor Y luego el otro Quiere decir que entró Y cuando el orden es inverso Quiere decir que el auto salió Y ahí estamos haciendo Como bien dicen por ahí, Manuel Que está usando un contador Para llevar la cuenta Cada vez que sale en un sentido Suma y cuando pasa por el otro Resta Y ahí sabemos la cantidad Y exactamente ahí ya tenemos condiciones Que van asociadas al programa Que dice que si la cantidad de autos Es mayor a tres Ya el cupo está cerrado Bien Ahora les hago otras preguntas No tan relacionadas al software Sino en el contexto en el que se hizo Este proyecto ¿Les parece que los chicos Siguieron algún esquema? ¿El profesor les dijo qué hacer? No, no me acuerdo Las edades de los chicos Alrededor de 15 años Un poco menos Bien Sí Ahí como decía Fed Acá nosotros Cuando Digamos Estas tecnologías Nos permiten trabajar A la antigua Digamos Con ejercicios O también podemos Encarar otra cosa Que es Proponer un problema Que se tenga que resolver La cantidad de elementos Que ahora vamos a ver Que podemos Involucrar con estas tecnologías Es bastante grande Y eso nos permite Que se desarrollen Distintas estrategias Y proyectos A partir de un solo De un solo problema ¿Me preguntáis por qué es complejo? Sí, no es tan complicado Ahora vamos a hablar un poco Sobre Arduino Ahora Ya Ahí está Alejandro Hay que cambiar a transparencia De objeto digital interactivo Sí, sí Ahí Ahí volví Porque justo estaba mirando el chat Gracias Fed Nada Nosotros Pensando a través De estas tecnologías Que ya vieron Que es el Arduino Una de las principales Queríamos Empezar a definir Un concepto Que nos pueda Permitir Separarnos De la forma en particular Que es Arduino En este caso Bien de otra cosa Que como vimos En los NAP Se llamaba Robótica Primero ¿Por qué no solo Arduino Hablar de desarrollar Conocimientos en esta tecnología? Porque bueno Las tecnologías cambian Con el tiempo Pasan Y no nos podemos quedar Digamos Asociados solamente a eso Y el problema Que teníamos Investigando los temas Asociados a robótica Es que Por un lado Las propuestas educativas Eran muy Cuadradas Por decirlo de alguna manera Es decir Se enfocaban En que cada uno Pueda construir Un proyecto determinado Con una guía paso a paso Y no había Distintos niveles De avance Después Para darle libertad A los chicos De experimentar Y por otro lado También nos limitaba Mucho La cantidad De proyectos Que podíamos encarar Porque ya la palabra Robot Tiene asociada A una carga Cognitiva Digamos Donde cada uno Tiene su propia imagen De robot Asociada Y los proyectos Están limitados A cosas de automatización Industrial O una robotina Por decir algo Por eso estuvimos Pensando Un concepto Que nos permitiera Unificar Todos estos proyectos Que sabemos Que se pueden crear Con este tipo de tecnologías Y dimos por La palabra O la frase Objeto digital interactivo ¿Cómo lo definimos? Bueno Como un software Que está desarrollado Para un hardware En particular Que también puede ser Configurado por la misma persona Este tipo de tareas Digamos Desarrollar software Y configurar O armar hardware Tiene una Una complejidad Bastante alta En lo que es Los conocimientos técnicos Y Hasta hace unos años Solamente podía ser posible Para gente Que fuera ingeniera industrial Perdón Electrónico O Desarrollador de software Etcétera Hoy Gracias a tecnologías Como las que vimos Hay una serie De interfaces Simplificadas Que nosotros podemos Conectar Tanto piezas De hardware Como de software Para poder llegar A crear Proyectos Que ahora vamos a ver Pueden tener Distintos niveles De complejidad Entonces Nosotros llegamos A esta idea De objeto digital Interactivo Para justamente Darnos libertad En cuanto a Qué es lo que podemos crear Y Y cuál es el potencial Educativo Que tiene esto Cuando lo trabajamos En una escuela ¿Pasa, Fer? No sé si querés agregar Cambiar tu textura Sí Listo Bien Básicamente Un ODI Para no volver a repetir Lo vamos a A llamar así Es Una unidad De procesamiento En nuestro ejemplo Del estacionamiento Es el Arduino Que controla todo Una serie de sensores Que en este caso Volviendo al ejemplo Eran los sensores De proximidad Que usamos Para detectar los autos Y una serie De actuados Para producir efectos En el mundo real En este caso Eran por ejemplo Los LEDs Arriba Que indicaban La capacidad O el tránsito De los autos Y otro Era el servomotor La idea La idea es que Un ODI Tiene una serie De sensores Que le sirven Para censar Para conocer El estado Del mundo A través de estos Distintos dispositivos Luego Esas entradas Bien como ahí dice Juan Input Y output Esas entradas Que nos sirven A nosotros Para tomar Dentro del software Que tenemos Programado Desarrollado En la unidad De procesamiento Para finalmente Poder hacer Efectos O poder Generar cambios En el estado Del mundo Que a través De distintos Motorcitos Engranajes Válvulas Etcétera A partir de ahí Es un concepto Muy chiquito Sencillo Pero Se abren Un montón De posibilidades Que como les decía Van más allá De la rútica Así Hay ejemplos De proyectos Que podrían llegar A hacerse Un sistema De riego Una incubadora Las impresoras 3D Que ustedes Conocen Muy probablemente Que estén Implementadas A partir De un arduino Se pueden hacer Proyectos De domótica Que son De automatización Del hogar Podríamos hacer Una estación Metrológica Ropa inteligente Un montón De cosas Que podemos Llegar a hacer Con Este tipo De conceptos Y con Estas tecnologías Asociadas Que tienen Las interfaces Tan simplificadas No sé Si puse En cuenta Que tendría Que haber puesto Algunos ejemplos De sensores De actuadores Que no los pusimos Pero bueno Para que se den Una idea Además de los sensores De proximidad Que vimos en el video Podemos tener Sensores de luz Sensores de temperatura De distancia De distancia De distancia Y un montón De otros sensores Que son muy fáciles De utilizar Que tienen interfaces Sencillas Que son Dos o tres cables Y a partir De él Son librerías Que son Como software Desarrollado Por otras personas Que podemos Usar en nuestros Programas Que nos permiten Usar estos sensores De una forma Muy sencilla Para poder tomar Decisiones Dentro del software Y bueno Usar después también A través de otras librerías Por ejemplo Los servomotores O pantallas LED Etcétera Acá tenemos Otro video Que muestra Otros ejemplos De programas Que se pueden hacer Con esta tecnología Como para que se den Una idea De la variedad De proyectos Que se pueden hacer Bueno Esa es una matriz LED De 3x3 Que se pueden Dirigir Uno por uno Cuando Prender O apagar Cada uno De esos LED Hay otros proyectos Con muchos más LED Que generan Otro tipo De imágenes Muchos más complejas Pero bueno Es muy difícil De construir esto Más bien Desde la confección Porque bueno Soldar Todos esos LED No es fácil Pero es muy interesante El resultado Que tienen Más allá De esa complejidad En la confección También tenemos El hecho Del software Que lo controla Acá Es un ejemplo De domótica Donde nos está Mostrando Que a través De una aplicación En la tableta Puede controlar El estado De las luces En la casa Esto también Se puede hacer Con un arduino No necesariamente Podemos pensar En hacerlo En la casa Literalmente Sino que también Podríamos pensar En usar maqueta Para conseguir El mismo resultado Después sería Cuestión de transferirlo Nomás Voy avanzando Voy avanzando Un poquito Alejandro Dale Sí, sí Ahí está El semáforo Bien Acá tenemos Otro ejemplo De maqueta Con un semáforo Fíjense Que ahí está El arduino Y una serie De cables Que en realidad Son seguramente Los que traen Los leds Y la idea De esta maqueta Era coordinar Los distintos Semáforos Para que funcionen Bien Y no No produzcan Un choque En esa esquina La mano Coordinada Acá Acá tenemos Un ejemplo De Bueno De una mano Robótica De alguna manera Esto funciona A través De unos sensores Que detectan Cuán flexionado O no está Una tira De una resistencia Y ese dato Lo procesa El arduino Y luego Se traduce En un giro Dentro de los Servomotores No sé si llegaron A ver ahí Que eran negritos Que tenían Unas Cuerdas atadas A cada uno De los dedos Para moverlo Bueno Acá tenemos Un ejemplo De una plataforma Móvil Implementado Con un control Remoto También está Hecho con esta Tecnología Usa un sensor De infrarrojo Para leer El control Remoto Que como pueden ver Es un control Normal Común y corriente De una tele Y ahí tenemos Un ejemplo De un aparato Musical También desarrollado Con una serie De servomotores Y controlados Con el arduino Aplicados A un silófono La maqueta Que repite Los movimientos De la persona Ahí tenemos Bueno Lo relato yo Ahí tenemos El caso De una Cámara de video Una webcam Que está tomando A una persona Que está haciendo Movimientos Con los brazos Hay un programa Que está censando Esos movimientos Y detecta Un muñeco Que también Hace que Emite el movimiento O sea Estos son todos Ahora vamos a tratar De hacer una recuperación Que tienen que ver Estos proyectos Con la educación Con la educación Tradicional nuestra Pero bueno Acá la idea Es mostrar El concepto De que son Los ODI Y ver Distintos tipos De ODI Con el movimiento Bueno Avanzo un poquito Más Y Ahí estamos viendo En el piano Ahí está El piano No Justo el ejemplo Que se veía ahí Estaban tratando De medir La velocidad Usando los mismos Dos sensores De proximidad Que vimos En el ejemplo De la maqueta De estacionamiento Avanzamos Fuerza Directamente Una pregunta Alejandro ¿Vos podés ver Ahora Porque yo estoy Suponiendo Que vos no podés Ver los proyectos Sí, sí Estoy viendo el video Ah, va Va No Son muchos ejemplos Los tenemos reunidos Para que después Los miren tranquilos Hay una página Dentro del sitio Que va a tener Todos los links Estoy escuchando Que alguien habla Pero no entiendo Nada No sé Fer si vos Escuchás No, no, no Escuché O yo los estoy Escuchando a todos mal Cuanto mucho Escribamos Vayamos Por el chat Sí Porque no Cuanto mucho Sí, no pude Escuchar nada Bueno Continuemos Bien, si les decía Que ahí Ese video Lo van a encontrar Dentro de la presentación Que va a estar En un link En el sitio Bueno No sé Fer vos estás En la otra diapositiva Porque ahora sí Se me colgó todo Y no veo nada Ah, bueno ¿Por qué ODI en educación? Bien Ahí está Ahí cargó Bueno Como decía Fer Hasta ahora Solamente queríamos Ejemplificar Y tener el concepto De qué es un ODI Y cuáles son Las posibilidades Para crear Pero no estábamos Hablando De cómo podemos Usarlos O qué Relación tiene esto Cuando los vemos En la educación En la escuela Bien Como pueden ver La cantidad de proyectos Que se pueden hacer Son muchos Y la variedad también Así que podemos Tener Bueno No hay problema Podemos tener Ejemplos De De proyectos Que pueden interesar A distintos tipos De estudiantes Que pueden estar Asociados A cosas Que a ellos Les interesen A problemas Que tengan Y por eso Utilizar este tipo De tecnología Como los ODI Nos permiten Hacer proyectos Que puedan ser Motivadores Y realmente Complejos Dependiendo De cuánto Tiempo Podemos dedicarle Y qué recursos Tenemos Pero el punto De partida Digamos Es fácil De arrancar Con esto Y el techo Es muy alto Es decir Podemos crear Muchas cosas También nos permite Escapar De los problemas Perdón Escapar de los ejercicios Para tratar De trabajar Problemas Como decía Fer Cada uno De estas Situaciones Tiene muchas Soluciones Posibles Y eso Permite que Los chicos Desarrollen Distintas propuestas Y que las sientan Más propias Que si están Trabajando A partir de ejercicio También Para aquellos Que nos interesan Acercar los conocimientos De software A los estudiantes Este tipo De tecnología Nos permite Quitar un poco La abstracción Porque los efectos Del software Se ven Ya sea en un LED En un motor O en algo físico Y desarrollar Este tipo De tecnologías Nos permite Desarrollar Fluidez No solamente En el uso Por ejemplo De la plataforma Arduino Sino también En lo que es La búsqueda De información Asociada A los Distintos Componentes Que usamos A los Entornos De desarrollo A cómo documentar Hay un montón De tecnologías Que están asociadas A esto Que surgen Digamos De forma natural Al trabajar Con este tipo De tecnologías Y que Forman parte De todo este Contexto De los ODI Fer Ahora estoy viendo Una pantalla De zoom Bueno Por otro lado Como les había mencionado Son interfaces Simples Eso quiere decir Que podemos Trabajar con Estudiantes De distintas Edades Y que son Muy fáciles De combinar Estos distintos Componentes Con lo que es La plataforma Y como les había Adelantado Ya también No solamente Desde el hardware De conectarlo Físicamente Sino también Desde el software Que hay mucha Comunidad Alrededor De este tipo De plataformas Que nos permiten Con muy pocas líneas Poder controlar Aparatos Que son muy complejos Como les había dicho También Hay distintos Proyectos Que podemos Encarar Y en un mismo Proyecto Pueden trabajar Personas Que tengan Distintos intereses Por ejemplo A uno le puede Interesar más La parte del software Otro del hardware Otro más Del efecto Que va a tener Este dispositivo Sobre el problema O incluso No sé Dividirse Entre ellos mismos Las distintas partes Del problema Para atacarlas Cada uno por su lado Y luego Coordinar Y colaborar Para poder Crear Estos aparatos Y otra cosa Interesante Que tiene Como si fuera poco Como vieron La variedad De proyectos Nos permite Que podamos Encarar proyectos Que sean Transdisciplinares Es decir Que tengan Involucrados Distintas áreas Curriculares Ya por su naturaleza Y que no sea Algo que se sienta Forzado Por ejemplo Si queremos Armar una incubadora Ahí no solamente Vamos a necesitar Saber Conceptos Asociados A esta tecnología Sino también A Todo lo que tenga Que ver Con la parte Biológica Del desarrollo Por ejemplo De un embrión En un huevo Bueno Estas son Algunas de las ideas Que estuvimos Trabajando A lo largo Del tiempo Que tenían Que ver Con Con Los ODI Y su relación Con la educación Sin embargo Estas ideas Que trabajamos Nosotros No salieron De la nada Sino que parten A través del marco Que nos da Pappert Con la teoría Del construccionismo Él fue Pappert Un discípulo De Piaget Y básicamente Si podemos Resumir Todos los aportes De ambos Es la idea De que los aprendizajes Los conocimientos En realidad No se transmiten De una persona A la otra Sino que se construyen En cada uno De nosotros Y por eso No solamente Tenemos que tener En cuenta Que O sea Que no solamente Que no es magia Digamos Que nosotros hablamos Los estudiantes Lo procesan Y ya lo integran A su Repertorio De conocimiento Sino que En realidad Cada cosa Que los chicos Trabajan Tienen que pasar Por un proceso En donde se relaciona Con las cosas Que los chicos Saben Conocen Y les interesan Y a través De un conjunto De experiencias Es que se pueden Generar realmente Y construir Estos conocimientos Para cada uno Entonces como les decía La idea principal Es que el aprendizaje No se transmite Sino que se construye Bien ¿Qué relación tiene esto Con lo que estuvimos Viendo de hoy? Bueno Papper decía que Cuando un estudiante Aprende Se puede hacer A partir de dos tipos De construcciones Una Es con las manos Armando proyectos Armando proyectos Creando arte O resolviendo problemas Y otro tipo De construcción Es la que Sucede En la mente De los aprendices Que parte Digamos De las experiencias Y va construyendo Estos conocimientos A partir De la experiencia Que tienen con las cosas La idea es que En realidad Se termina Creando un ciclo Digamos Que va y vuelve Donde nosotros Donde nosotros Nosotros podemos Llegar a construir Cosas cada vez Más complejas Gracias a los conocimientos Que nosotros Vamos adquiriendo Con la experiencia Que tenemos Bueno Al mismo tiempo Esta Esta experiencia Que adquirimos Nos permite Probar cosas Ponerlas a prueba Y tratar de Madurar Ese conocimiento Que tenemos Sobre los objetos Con los que trabajamos Esta forma De trabajar Digamos Hasta el momento Parece desordenada Construir cosas Y ponerlas a prueba En realidad Parte también De una teoría Que tenía él Que nos permite Ordenar Digamos Todo este ciclo De aprendizaje A través de Tres conceptos Que son muy sencillos Por un lado Él decía Que para tener Una Experiencia De aprendizaje Construccionista Nosotros tendríamos Que tener Objetos para pensar Es decir Objetos En los cuales Los aprendices Pueden construir Para pensar En los conceptos Que tienen Asociados A ellos En este caso Nosotros proponemos Los ODI Como estos nuevos Objetos para pensar Que nos permiten Relacionar un montón De conocimientos A la vez que Trabajamos con ellos Después Por otro lado Él proponía La idea De micromundos Que los micromundos Básicamente son Un recorte Del mundo Para que los estudiantes Puedan trabajar De forma segura Y con Una cierta Cierto Nivel de facilidad Por eso La plataforma Arduino Por ejemplo Es un micromundo Que puede servir Para esto Y por último Y muy importante Es la idea De las entidades Públicas Estos objetos Para pensar Realmente adquieren Otro valor Para los estudiantes Cuando se pueden Compartir No es lo mismo Resolver Un ejercicio De la regla De tres simple Que Mostrar Un objeto Algo que ellos Hayan construido El hecho De haber participado En la construcción Y haber tenido Decisiones reales En el diseño De eso Les da una motivación Adicional Para compartir Lo que hacen Y sentir Que se valora Digamos El trabajo Que han tenido Un comentario Bueno La idea Sí Estos A ver El construccionismo De Pappert Como teoría De aprendizaje Es algo Que empezó Hace Varias décadas Atrás Y Pappert Creía Estaba convencido Que Las computadoras Por sus Características Particulares De poder Simular Casi todo Podían Acompañar Esto Que Tiene que ver Con la construcción De objetos Para pensar Así estuvo Pensado En un primer Momento El lenguaje De programación Logo Por el cual Se hizo Popular Pappert Y sus ideas Un lenguaje Que Estaba adelantado Al tiempo Es más Él pensó Originalmente Que esa Tortuga Logo Era una Tortuga Física Pero Todavía No había Tanto Adelanto En Electrónica En Digital Que Permitía Hacer Esas Cosas A bajo Costo Recién En las últimas Décadas Se han podido Hacer Es más Hay un trabajo De Cintia Salomon Un informe Técnico Del MIT Del año 70 71 Que lo hace Con Pappert Que está en la red Donde Creo que se llamó 20 cosas Que se pueden hacer Con una computadora Que se pueden hacer con una computadora Algo así Se llamó Donde en una parte Ya describe Ya describe Pappert En su mente Una computadora Tipo Arduino Una de estas computadoras Chiquitas Que hoy se están utilizando Para la computación física Fíjense que ya 40 50 años antes Estaba en la mente Eso De la misma forma Que Que un colega De Pappert En ese momento Alan Key Describe también En el 70 71 Lo que era una tablet Para la enseñanza Cosa que no se podía hacer Tampoco Daban todavía Las Las facilidades Electrónicas Pero ya Había gente Pensando En educación En objetos Objetos para pensar En micromundos En entidades públicas Y el lenguaje scratch Que nació En el MIT Por el grupo De Michelle Resnick Es un ejemplo De El construccionismo En acción De una herramienta Construccionista ¿Por qué? Porque por un lado En el entorno De programación Lo que propone Son objetos En ese caso No tanquiles Para pensar Propone Que los algoritmos Los programas Que puedan construir Los jóvenes Los ven como objetos Para pensar Sobre otras cosas Y el entorno Donde está ese gato Esa metáfora Del gato Del scratch Es el micromundo En el cual Que tiene sus reglas propias Que tiene su Forma de ambiente Es el espacio Donde esos objetos Para pensar Están Y las entidades Y las entidades públicas Es la posibilidad De que esas construcciones Que hagan esos estudiantes Puedan ser compartidas Por otros pares Y además Ser tomadas Por otros pares Como inspiradoras En un proceso De remezcla En un proceso De inspiración Entonces Esto que estamos Hablando Ya viene Estando implementado Viene siendo Trabajado Hay toda una línea Del MIT central Que viene Trabajando sobre esto Nosotros Lo que Lo venimos Haciendo en este caso Es asociándolo A la computación física Asociándolo A objetos tangibles Como para Para poder aprender Para poder pensar Para poder relacionar Distintas tecnologías Y distintos Campos del saber Bueno Pasamos Alejandro Paso a la siguiente slide Sí Bueno Bueno Gracias Fer Por toda la recuperación Me di cuenta Que estaba yendo Muy rápido No No Estamos 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 bien Estamos bien Con el horario Bueno Acá nosotros Esta reflexión Que comentaba Fer Que hacíamos Vinculando Estas ideas De paper De los Objetos para pensar Con lo que es El mundo de Arduino Mejor dicho De los ODI Lo trabajamos Dentro de este artículo Que se llama Objetos digitales interactivos Nuevos objetos para pensar Ahí en la diapositiva Le dejamos el enlace Después También nosotros Estuvimos trabajando Venimos trabajando Con este tema Hace bastante tiempo Y el primer libro Que hicimos Es el último De abajo de todos Que dice Diseño y construcción De objetos digitales Interactivos Interactivos digitales Prácticas con Arduino Ese está más enfocado En presentar la plataforma Y mostrar algunos proyectos Que se pueden hacer Con ejemplos De ideas Y problemas Que se pueden presentar A los chicos Y el más reciente Es el otro Que se llama Computación física El trabajo con objetos Digitales interactivos En el aula Que tiene una propuesta Pedagógica Digamos más grande Está más orientado A desarrollar Esa temática Y también Está acompañado De un montón de proyectos E ideas Para implementar En el aula Así que eso Lo pueden encontrar Tanto en el sitio Como en la diapositiva Que acá tienen Los links directos Un poco la diferencia En el primer libro Y el segundo Más allá de la conversación Tiene que ver Con que en el primer libro Es de lectura compartida Entre estudiantes Y docentes Es lo que propusimos En el modelo De escritura Que sea de lectura compartida En cambio En el segundo Computación física Ya es un libro Para el docente Es un libro Donde damos Todo el marco Pedagógico Didáctico Que hay detrás De los ODI Y de las propuestas De trabajo con ODI Eso es un poco Más allá también De la actualización Hay varios años De diferencia Entre cada uno Pero bueno Esa es la idea Una cosa Como para Para ir coordinando Si ustedes Van al sitio Saberes digitales Voy a tratar De cambiar la pantalla Si van al sitio Saberes digitales Ahí ven Sobre la derecha Dice Semana virtual Uno Materiales educativos Para el desarrollo De los saberes digitales Hace clic ahí Semana virtual Uno Y ahí van a tener Una serie De links Que les alcanzamos A ustedes Que están en relación Con cosas Que venimos viendo O vamos a ver En la charla El primer enlace Que tenemos Es a la presentación Misma Al documento Dry en línea Que es la presentación Misma Así que bueno Por las dudas Le comentamos Que tienen esa Le dejamos ese Blog de nota Con Con algunos datos Este Derivados De De la charla Vuelvo A la presentación Ernesto Preguntaba Si se puede Tener acceso Público Supongo Te referís A que se puede Digamos Que es libre De libre acceso Sí Son todos Materiales De libre acceso Lo único Que puede ser Que los libros Que están En la editorial Unipe Te tenés que registrar Para Para descargarlo Lo único Pero nada más Es todo gratuito Y de acceso libre Y si no encuentran algo Nos escriben Alejandro A mí Ahí en el blog De notas Al final Hay una dirección De un grupo De Facebook Le tratamos De concentrar Una comunidad De trabajo Sobre esta temática Entonces bueno Ahí tratamos De responder Diariamente Ese es En el que entendemos Que nuestro punto De encuentro Base Con la comunidad Paso Alejandro A explicar La experiencia Unipe Logos Sí Y así Después Continúa Me quedé Buscando Los enlaces A ver Quiero comentar Cómo trabajamos Nosotros En el Unipe Cómo Logramos Esas Conceptualizaciones Que Les hicimos Llegar Ustedes Más Esos Materiales Educativos Nosotros Nosotros En el año 2014 Medio Como que Nos preguntábamos ¿Qué hay Estos tics? ¿Qué hay más allá De las tics? Porque veíamos Que en general Todo se resumía A usos guionados Pautados De la tecnología Como un álbum De figuritas Sin infinito Que nunca Terminaba Y veíamos Que Que eso De crear Diseñar Con tecnología Todavía No Estaba Empezando A tener A ser tenido En cuenta En educación Ahí Por algunos Contactos Que tuvimos Por Algunas Formaciones Y Intercambios Con el exterior Descubrimos Esas Famosas Placas Arduino Que son Esas Pequeñas Computadoras Que entran De la palma De una mano De costo Reducido Que De costo Accesible Diría En lo Escolar Y Lo que hicimos Fue Empezar A poner El foco Ahí Porque la vimos Como elementos De creación Como elementos Distintos Para trabajar Con computación Con tecnología Como para Con la potencialidad De vincular Distintas áreas Del saber A partir De problemas Que se Relacionen Con La física Con las ciencias Naturales Con el entretenimiento También Con la expresión En entretenimiento Y lo que hicimos Fue un espacio De aprendizaje Queríamos aprender Para lo cual Tuvimos la oportunidad De acceder A las escuelas técnicas Que es donde Hemos hecho La mayoría De nuestro trabajo Frente a estudiantes Y con docentes Lo hemos realizado En escuelas técnicas En particular De la provincia De Buenos Aires Y En ese momento Presentamos Un proyecto Al rectorado De la universidad Que tenía Que ver Con Promover El uso De De estos De esta computación Física De estos objetos Digitales Interactivos Nacientes Ver ¿Cómo se podía Dar ese uso Y ese aprendizaje Por parte De docentes Y por parte De estudiantes Entonces Planificamos Un 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 Trabajo Después De seis meses Un Un Tiempo Más En la escuela Técnica Número uno De Lobos Con un grupo De alrededor De veinte Profesores De la técnica Donde La universidad En su momento Adquirió Kids Originales Arduino Nos reunimos Con los profesores Le explicamos La idea De armar Una comunidad De aprendizaje Con ellos Primero A lo cual Le íbamos A donar A cada docente Un kit De trabajo Y empezamos A reunirnos Una vez por mes En lo presencial Y después Con una dinámica Virtual importante Tratando de aprender Todos Qué era Esos Arduino Y cómo Podíamos Digamos De alguna forma Empezar a relacionarlo Con las prácticas Docentes Y cada uno Desde su perspectiva Porque teníamos Profesores de química De matemática Profesores De técnica De escuela agrícola De la parte De taller De escuela agrícola Teníamos profesores De aula Taller También Y bueno Y en esos intercambios Con esos Veinte docentes Una muy buena Comunidad Muy apasionada Y las fotos Están viendo Nuestros encuentros Presenciales Como se fueron dando Algunos docentes Ya venían Teníamos un par De docentes Que ya venían Un poco pispiando Diría yo Esta temática Aportaron mucho Ahí vemos Colegas De la UNITA Que también Participaron Y después En una segunda parte Es como que Renovamos La apuesta Y le pedimos A los docentes Si podían armar Un grupo Con estudiantes De su escuela A los cuales Ellos Acompañarlos En Conocer El ABC De Arduino Si llegara A algún Proyecto En cuatro Meses En tres meses Llegar a algún Proyecto Aplicado Con Arduino Los colegas Los colegas docentes Tomaron La apuesta Convocaron En algunos casos A estudiantes En otros casos A estudiantes Que tenían Ese momento En otros casos A estudiantes Que se tuvieron En otro momento Hubo De distintos niveles De tercer año De sexto año Y Cada uno Se puso a hacer Un proyecto Y por ejemplo Tuvimos Casos Como De la escuela Técnica de Logos Que tienen Una fundición De aluminio Un grupo De estudiantes Hizo una maqueta O sea Que tiene que ver Con la domótica Con el control Automático Del hábitat Una maqueta Del espacio De fundición De aluminio Y ellos Están preocupados Desde hace años Por la seguridad Por los gases Nocivos Por posibilidades De incendios Y en esa maqueta Volcaron Todas sus preocupaciones Y posibles soluciones Porque armaron Con un sensor De gases Detección De gases Nocivos Y alarmas Actuadores Para tal fin Apertura automática De puertas Y ventanas En caso de detección De gases En caso De detección De llama En el ambiente También una Se aplica Una segunda Alarma O sea Pudieron hacer Una experimentación Real De lo que a ellos Les gustaría A ellos Y a sus profesores De lo que tuviera Ese espacio De la escuela Otro Estudiante El que estamos Viendo ahí En ese momento Hizo Un sistema De estacionamiento Semejante Con el que Comenzamos La exposición De los Bogus Hizo un sistema De estacionamiento Y ticket También automatizado Otro Otro grupo De estudiantes De Saladillo Me acuerdo Pero esos ya Eran de último año Con sus arduinos Y sus notebooks De conectar igualdad Conectaron Sus arduinos A los notebooks De conectar igualdad Y lograron controlar Un torno De relojero Lograron automatizar De forma básica Un torno Analógico Digamos De relojero Y también Una fresa De banco Lograron Realizar Una pequeña Automatización Con sus arduinos Documentando Trabajos Que después Pusieron Y difundieron En la web Como esas entidades Públicas De paper Para mostrar Para compartir Para que otras Puedan repetir La experiencia Bueno De este trabajo Con Lobos Que a la universidad Les satisfizo bastante Aprendió bastante Fue Desde donde Construimos Nuestro primer libro O sea Nuestro primer libro No sale de la nada No sale de revisar Internet No sale de copiar Y pegar Sino sale De ver Experiencias reales Con estudiantes Y con colegas Docentes Este De ahí Ahí es donde Empieza Este trabajo Bueno Hacemos Una pequeña Pausa De preguntas Dudas Alejandro Vos podés ir Viendo El chat Que yo en este momento No lo puedo ver acá Si 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 Hay alguna duda Y luego Continuamos Con la siguiente Parte Bueno Ahí leo el comentario De Hernán Que dice Que lástima Que el programa Conectar Igualdad Ya se ha suspendido Porque dice Que es difícil Pensar hoy En este tipo De proyectos En las escuelas Públicas Porque no todos Los estudiantes Tienen Los dispositivos Si Es verdad En ese tiempo Había Una Una riqueza Mayor Para ambiente De aprendizaje Es más Estos Arduinos En su parte Son Computadoras Importadas Y también El valor Del dólar Afectó Un poco Pero sí En ese tiempo Había Mayor Si se quiere decir Posibilidades De establecer Estos Ambientes De creación Igualmente Hoy Para las escuelas Técnicas Estos ambientes Son casi De base Hoy Ya hay Un convencimiento En general Que Estos materiales Y estos ambientes De aprendizaje Tienen que habitar El aula Taller Desde los primeros Ángeles Ahí Betsy Pregunta Si hay Capacitación En arduino Actualmente De la UNIPE Preguntás O En general De la UNIPE En este momento Estamos Desarrollando Una Una Lo podemos hacer Un laboratorio Físico Un laboratorio Físico Que sea Como un lab Que permita El desarrollo De estos proyectos Ya sea En diseño Producción Digital Creación Con tecnología Programación Y que de ahí Sea ese lab Permita después Desplegar Acciones También Mediadas Acciones A la distancia El año El año Pasado Con la pandemia Desarticuló La continuidad De proyectos Y bueno Esperemos Que se retomen Ahora En este momento No En este momento Estamos Terminando De diseñar Una Diplomatura En pensamiento Computacional Y programación Con la idea De un futuro Cercano Poder ofrecer La distancia Totalmente Desde tu mismo Ahí aclaró Que en general Y si en educar Creo que hay un curso De arduino Pero en internet Así en general En todo el mundo Pueden encontrar Mucho Mucho Material Después Pregunta Elizabeth Si estos Si no Contactate En el grupo Facebook Ahí en el blog De nota Contactate Dejate Tu requerimiento Tu consulta Y vamos a tratar De buscarte Opciones O que otros Compañeros del grupo También contesten Para eso está el grupo Para ayudarnos Entre todos Bueno Te decía Elizabeth Pregunta Si se puede Trabajar Esto desde El nivel Inicial No desde El diseño Y construcción Pero si uno Puede llegar A pensar En Odis Que ayuden Determinadas Temáticas Como objetos Digitales Interactivos Que Que ayuden A A trabajar En una determinada Capacidad En una determinada Temática Eso si se podría Llegar a pensar Por ejemplo Hoy hay Odis Muy simples De programación Que toman forma De osos Forma de abeja Que son capaces De Por ejemplo De reproducir Pequeños programas Que Muy simples Que Hagan los Los pibes Pero no Desde el diseño Pero si desde luz Yo diría Pasemos A la A la Segunda parte Y tratemos De avanzar Un poco más La hora Ya va a ir Ah No, no me cargaba La diapositiva Bueno Asociados A todos Estos Proyectos Que tienen Que ver Con los Odis Encontramos Que una Dificultad Recurrente Era poder Contar Con piezas Que eran Muy específicas Para algún Tipo de Proyecto Que tenía Que ver Con cosas Movimientos Mecánicos O incluso Diseñar Las carcasas O algunas Piezas Importantes Y ahí Nos cruzamos Con lo que Es el diseño Y la fabricación Digital No sé Si alguno Conoce Estas Impresoras Que se ven En la Diapositiva Y nos Pueden Decir Su relación Con Con la Segunda Imagen No hay Problemas Hernán Gracias Ahí Por el chat Bueno Estas son Impresoras Que llegaron A las escuelas Técnicas ¿No Fer? La dotación De Impresoras Es la clásica Imagen De la Impresora De la Escuela Técnica No llegó A todas Llegó A una Parte De las Escuelas Técnicas Pero Que se Han Visto En Muchas Fotografías Durante La Pandemia En Diario Revistas En Webs Porque Ayudaron A Imprimir Algunos Elementos Que fueron Necesarios Para Por ejemplo Como los Soportes De las Máscaras Que ven Ahí A la Derecha Sus Soportes Imprimieron Con Impresoras Por ejemplo Ahí Fabio Dice Las Máscaras Que hicimos En Esas Impresoras ¿Ustedes Participaron En Un Proyecto De Esto Fabio? Hola No sé Si me Escucha Si Nosotros Participamos En Un Proyecto Nosotros Somos Bast Estoy En Neuquén En Cutralcó Escuela Técnica Nos Llegaron Esas Impresoras Y En Nuestra Localidad Hay Dos Escuelas Técnicas Cuando Comenzó La Pandemia Nos Propusieron A Nosotros Junto Con La Otra Escuela De Juntar Estas Impresoras E Imprimir Las Máscaras Para Los Hospitales Para Los Policías Para Todo El Personal Esencial Entonces Nos vimos En la Tarea De Hacer Esas Máscaras Para Tres Distritos O Si Tres Distritos Así que Estuvimos Con Ese Proyecto Casi Cuatro Cuatro Meses Estuvimos Diseñando Este Hasta Diseñamos Cada Una De Las Vinchas Junto Con Un En La Provincia Las Diseñamos Y Fuimos Viendo Y Arreglando Cada Cada Cosa Porque Por ejemplo La primera Impresión Consumía Mucho Material La Segunda Era Muy Tardado Y Nosotros Como teníamos Que hacer Por ejemplo Por Por Impresora Nosotros Por semana Nosotros Hacíamos 350 Máscaras Alrededor De Esa Cantidad Por Semana Entonces Nosotros Ibamos Modificando Todo el Tiempo El Diseño Para Hacerlo Que sea Más Rápido Más Duradera Y Flexible Al final Así que Estuvimos Con ese Tema Cuatro Meses Al final Digamos Se nos Cortó Digamos El Presupuesto Para Las Como Se Llaman Los Insumos De Las Impresoras Que Son Los Filamentos Y se Terminó Se Terminó El Proyecto En Junio Junio Creo que Se Terminó Bueno De Primera Pero Estuvo Muy Buena Descreen Un Testimonio Estamos Viendo De Primera Persona La Escuela Como La Escuela Se Puso Entre Comillas A la Altura De La Circunstancia Y Colaboró Por Nuestra Relación Con Las Escuelas Técnicas Sabemos De Este Tipo De Proyecto Cada Escuela Que Pudo Hacerlo Lo Hizo Aquellas Escuelas Que Tenían Por Ejemplo Una Orientación En Química Realizaron Algunas Este Algunos Elementos De Enfermería Como Alcohol In Gel Por Ejemplo Caso De La Escuela Técnica El 9 de Julio Creo que La Número Dos Ejemplo Entonces Digo Esa Esa Escuela Que Se Vincula Con Con La Sociedad Y Que Trata De Habitar Y Ayudar A resolver El Problema De La Sociedad En Cada Momento Por Eso Bueno Un poco Queríamos Resuperar Esto De Ingresar La Idea De Diseño Y Fabricación Digital Con Algo Que No Es Ajeno A la Escuela Hoy No Más Allá De Estos Casos De Pandemia Es Algo Que Hoy Tiene Que Ver Con Las Nuevas Formas De Producir Con Las Nuevas Formas De Diseñar Tiene Que Ver Con Esto Bueno Adelante Alejandro Disculpa Gracias Fabio Por Por Compartir Y Por Haber Llevado Adelante El Proyecto También Bueno Ya vimos Lo quedo Mucho Por Decir Que Estas Impresoras Lo que Nos Permiten Es Llevar Diseños Digitales Que Han Sido Quedados Por Una Computadora Bueno En realidad Usando Una Computadora A El Mundo Real A Través De Estas Máquinas Que Lo Que Hacen Es Depositar Material O Quitarlo Dependiendo De La Tecnología Que Sea Para Poder Llegar A Materializar Los Diseños En Objetos Reales Como Vimos Tienen Una Posibilidad Muy Grande De Vincular A La Escuela Y A Los Proyectos Con El Mundo Real Y Son Un Elemento Muy Importante También Para El Diseño Y Desarrollo De Odis Más Allá De Eso Utilizar Digamos Estas Impresoras En Obvio Es Siempre Si bien Uno Puede Bajar Un Diseño 3D Digamos De Internet Para Imprimirlo Generalmente Uno Tiene Que Hacer Todo Un Proceso De Adaptación Para Poder Utilizarlo Para Los Fines Que Uno Tiene O Para Los Recursos Que Uno Tiene Y Acá Estamos Volviendo También A La Idea Esta De No Solo Somos Usuarios De Estas Tecnologías Sino Que Desarrollamos Conocimientos Más Allá De Solamente Consumir Que En Este Caso En El Ejemplo De La Impresora 3D Sería Bajar El Diseño E Imprimirlo Sino Que También Necesitamos Desarrollar Conocimientos En Lo Que Es El Diseño De Estos Objetos Para Poder Adaptarlo A Nuestras Necesidades Así Que Bueno Tener Esta Oportunidad En Las Escuelas Es Muy Importante Para Para Nuestros Fines Por Eso Hablamos También De Que Permite Generar Esta Situación Donde Los Estudiantes Pueden Ser Los Diseñadores De Los Objetos Y También Al Mismo Tiempo Y Gracias A ello Tienen Un Diálogo Con Herramientas Que Son Propias Del Hoy Más A Lo Técnico No Vamos A Bajar Mucho En La Complejidad También Por El Tiempo Pero Básicamente Nosotros Decimos Que La Fabricación Digital Es Partir De Un Diseño Digital Ya Sea Producido Por Un Programa O Por Un Diseñador A Través De Otro Programa Pasarlo O Transformarlo De Alguna Manera A Ordenes Donde Una Máquina CNC Que Es Una Máquina De Control Numérico Aplica Una Serie De Transformaciones A Un Material Para Finalmente Conseguir Este Objeto Físico Que Había Sido Diseñado En Un Principio Disculpen Esto En MIT Que También Tiene Que Ver Con Esto Lo Llamaron De bits Átomos Porque De Alguna Forma El Proceso Empieza En El Diseño Digital Empieza Con bits Y En Algún Momento Se Convierte En Algo Tangible En Ese Objeto Físico En Esos Átomos Entonces Bueno Ellos tienen Toda una Línea De Trabajo Que Llaman De Atomos Bueno Ahí En Las Imágenes Pueden Ver Que Hay Un Mundo Más Allá De Lo Que Es La Impresora 3D Tradicional Que Conocemos Que Pone Plástico Sino Que También Hay Otras Que Cortan Metal Cortan Madera Etc Hay Un Mundo Más Allá De Lo Que Es La Impresión 3D Por Eso Lo Llamamos Diseño Y Fabricación Digital Y No Solamente La Impresión 3D No sé Si Pasaste Fer O Si Si Ahí La Bueno Nosotros Cuando Llegamos A Este Tema Empezamos A Trabajar Con Lo Que Es La Impresión 3D Y También Les va a Contar Un Poco Fer Pero Tuvimos Un Proyecto Con Una Escuela Para Para Poder Nosotros Aprender De Esto Y También De Los Procesos Que Tienen Lugar En La Escuela Cuando Se Intentan Aborrar Estos Temas Y Estuvimos Desarrollando Algunos Materiales También Que Hay un Libro Que Van a Encontrar En La Web Donde Trabajamos Con Dos Tecnologías En Particular Para No Volví Un Cachito Igual Todavía Me Uno Stinkercad Que Es Web Que Lo Pueden Que Es Gratis Y Es Muy Fácil Usar Con Una Interfaz De Drag And Drop Uno Va Agarrando Piezas Las Va Combinando Restando Uniendo Para Generar Los Diseños Y Otra Propuesta Totalmente Distinta Que Se llama Open Scout Que Es Un Lenguaje De Programación Que Nos Permite Generar Objetos En 3D Con Una Premisa Similar De Agarrar Objetos Sumarlos Retirarlos Restarlos Etc Bueno Estas Dos Propuestas Las Estuvimos Trabajando Ahí Les Decía En El Libro Si Después Les Interesa Ver Pero Como Para Que Se Lleven Algo Más Allá De De Esto De Que Hicimos Nosotros Y De La Relación De La Impresión 3D Con La Escuela Estaba Esto Del Proceso Que Lleva De Una Idea Al Objeto Final Entonces Este Pasaje Digamos Este Proceso Parte De Una Idea De Una Necesidad Que Tenemos De Desarrollar Un Objeto Luego Necesitamos Pasar Una Etapa De Diseño Donde Este Objeto Lo Empezamos A Crear De Forma Digital A Través De Distintas Herramientas Que Pueden Hacer Por Ejemplo Tinker Cad Open Cad Blender Que Es Otro Software De Diseño 3D Y Llegamos A Una Pieza Que No Es Una Pieza Cualquiera Sino Que La Diseñamos Pensando En El Proceso Que Luego Siga La Impresión Imprimir Algo En 3D No Es Tan Fácil Como Suena No Es Tan Fácil Como Imprimir Una Hoja De Papel Sino Que Hay Que Tener En Cuento Un montón De Características Físicas Del Objeto Y Del Proceso Que Lleva La Impresión Para Hacer Que Este Proceso Sea Más Fácil Más Llevadero Después Este Diseño 3D No Está Terminado Digamos No Es Que Este Objeto Se Le Tomar A Este Objeto 3D Imaginarlo De Alguna Manera Como Si Estuviera Compuesto De Distintas Capas Y Planificar Cuáles Son Las Órdenes Que Se Le Va A La Impresora Para Que Deposite Material En El Lugar Que Debe Depositar Luego Pasamos A Lo Quedaron Rasposos Etcétera Para Poder Pulirlo Y Tenerlo En El Nivel De Acabado Que Necesitamos Para Nuestro Proyecto Así que Este Sería El Pasaje Que Tenemos Que Hacer Desde La Idea Hasta Tener El Objeto Final Y En Ese Pasaje De Este Proceso Hay Un montón De Conocimientos A Desarrollar En Las Distintas Áreas Que Son El Diseño El Preparado De Este Diseño Para La Impresión Y Bueno Justamente Llevar Esa Impresión A cabo Como Les Decía Antes Todas Estas Experiencias Las Pudimos Poner En Un Libro Donde También Trabajamos Con Todo Lo Que Es Esta Tecnología La Presentamos Y Tenemos Las Propuestas De Trabajo Con Tinker CAD Y Open SCAD Para Que El Que Tenga Ganas De Experimentar Tenga Alguna Suerte De Arrancar Con Esto En La Escuela Este Material Es Un Material Que Está Disponible Para Descarga Gratuito Está Ahí En La Web De Saberes Digitales O En La Web De La Editorial De Unite Este Material Nació De Un Proyecto Que Tuvimos Con Tres Escuelas Técnicas De La Zona De Espomar En El Año 2015 Donde Conseguimos Un Crédit Un Subsidio Del Banco Provincia De Buenos Aires Donde Fuimos Con Una Propuesta De Comprar Tres Impresoras 3D Desarmadas Y Acompañar A Tres Escuelas En Un Proceso De En 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 el Y Luego En Una Segunda Parte Un Taller De Diseño Digital 3D Hablamos Con 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 las Tres Escuelas En Particular Dos De Esas Tres Pudieron Empezar El Proyecto Con Nosotros La Tercera En Ese Momento No Podía Entonces Lo Que Hicimos Fue Reunirnos Fueron Alrededor De Ocho Reuniones Dos Meses Una Reunión Semanal Teníamos Con Un Grupo De Profesores Y Estudiantes De Cada Escuela Y lo que Pedíamos Que los Estudiantes No Tenían Que ser De Los Últimos Años Tenían Que Ser De La Mitad Más O Menos Porque Queríamos Que Esa Capacidad Esa Experiencia Esos Aprendizajes Queden En La Escuela Al Menos Por Un Par De Años Más Para Que Los Estudiantes Puedan Seguir Apropiándose De Esas Nuevas Herramientas Y Además Compartiendo Esos Saberes Con Sus Pades Entonces Bueno Ahí están Viendo En Las Las Fotografías Del Ambiente De Trabajo Que Se Armó El Profesor Que Dio Esteban El Profesor Que Dio Conceptos De Diseño Después Vino Este Un Proveedor Externo Y Ayudó Y Acompañó A Cada Grupo De Estudiantes Ahí Lo Vemos Para El Tutor Los Acompañó En 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 Terminó Con 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 Ese Taller De Diseño Fue Una Experiencia Muy Fuerte Muy Potente Luego Que Estas Dos Escuelas Terminaron Arreglaron Con Esa Tercera Escuela Que No Pudo Participar Y Acompañaron En Un Nuevo Proceso Acompañaron A Esa Tercera Escuela En El Armado Y En El Aprendizaje Del ABC Desde La Operación Y El Diseño Que Eso También Nos Interesaba Que Más Una Métrica De Éxito Del Proyecto Que La verdad Que Nos Gustó Mucho Fue Al Año Siguiente Nos Llama Uno De Los Directivos De Una De Las Escuelas Y Nos Dice Que Está Organizando Con Las Otras Escuelas Una Suerte De Jornada Donde Van Exponer Lo Trabajado Ya Sea Con Sus Arruinos Porque Venían Trabajando También En Computación Física Estas Escuelas Estamos Hablando Acá Escuelas Técnicas Primer Ciclo Básicamente Entonces Querían Armar Una Jornada Y En Esa Jornada También Presentar Las Nuevas Impresoras Que Adquirieron Y En Samblar Ellos A Partir De Fondos De Terceros Que Consiguieron Y Cooperadora Bueno Toda Esta Experiencia Fue Volcada En Ese Libro En Ese Segundo Libro Del Espacio De Saberes Digitales Que Tiene Que Ver Con Esto Con Decir Bueno Que Es El Diseño Que Es La Impresión 3D En Su Forma Más Básica Y Cómo Empiezo A Trabajar Con Eso Esa Esa Poco La Idea De Nuestro Proyecto Y Lo Que Quedó Plasmado En Ese Material Bueno Estamos Con El Tiempo Muy Fuerte Yo Quisiera Terminar A 12 La Pausa Propongo Que La Levantemos Que Continuemos Por lo Menos Con La Presentación De Algunas Ideas De Segunda Parte Que Tiene Que Resolver Problemas Con Tecnología Más Que Nada Me Interesa La Propuesta Que Va a Presentar Alejandro Yo lo Que Voy a Dar Ahora Es Un Marco Al Eje A Resolver Problemas Con Tecnología Voy a Plantear Un Poco Recuperando Lo Que Dije Al Inicio Que Pensamiento Computacional Como Concepto Es Un Proceso De Ayuda A Formulación De Problemas Abiertos No Ejercicios Cerrados Sino Problemas Abiertos Donde El Pensamiento Lateral Este Este Presente Donde El Pensar Fuera De La Caja Donde Ver Otras Opciones También Este Presente Y A Su Resolución Es Un Proceso De Formulación De Problemas Abiertos Y A Su Resolución En El Cual Luego Se Puede Incluir La Programación Con Lenguajes De Computadoras Pero No Necesariamente Es Aprender A Programar Desarrollar El Pensamiento Computacional No Necesariamente Es Aprender A Programar En Un Lenguaje De Programación Sino Es Trabajar Habitar Problemas Entenderlos Comprendernos Y Tratar De Diseñar Posibles Soluciones A Los Mismos En Este Contexto Bueno Esta Es Una Definición De Jeanette Wynn Que Es La Persona Investigadora A la Cual Se Le Atribuye El Concepto Allá Por El Año 2006 Esta Es Una Definición Del 2010 Y Lo Dejar Solamente Como Estas Dos Reflexiones En Torno A Pensamiento Computacional La Primera Bueno Que Pensamiento Computacional Es Independiente De La Tecnología Es Tener Herramientas Cognitivas Para Apoyarnos En El Trabajo Con Problemas Es Eso Y Eso Es Independiente De La Tecnología Este Por Eso La Tecnología Puede Pasar Pero Las Capacidades Desarrolladas En Torno Al Pensamiento Computacional No Y Lo Segundo Que Poder Desarrollar El Pensamiento Computacional Entra En Juego Otras Capacidades Como Ser La Creatividad O sea Cuando Yo Estoy Tratando De Buscar Soluciones Alternativas A Un Problema Ahí Entra En Juego El Pensamiento Divergente Eso Lateral Entra En Juego La Creatividad El Pensamiento Crítico También Entra En Juego Porque Lo Que Estoy Planteando Yo Para Comprender Un Problema Tengo Que Tener Pensamiento Crítico Desarrollado Porque Eso Significa Habitar Ese Problema Significa Comprenderlo Buscar Información Evaluar Si Esa Información Es Pertinente Comparar Generar Síntesis De Procesos De Pensamiento Y Por Último El Pensamiento Lógico También Entra En Juego Porque El Pensamiento Lógico Va A Estar Asociado Bueno A Las Soluciones Y A Cómo Expreso Esas Soluciones Y A Cómo Comunico Esas Soluciones Que Son Digamos Solucionan A los Problemas Iniciales Desde Donde Partimos Esto No Lo Voy A Desarrollar Si no Voy A Plantear De Que Hay Una Serie De Conceptos Claves Que Configuran El Pensamiento Computacional Como Para Como Para Ir Definiendo Ya Más En Esencia De Qué Trata Y Uno De Los Conceptos Tiene Que Ver Con El Desarrollo De La Capacidad De La Fracción Con Ante Un Problema Que Me Den Poder Separar Lo Que Es Prioritario Lo Que Es Esencial Lo Que Me Habla De Esencia Del Problema De Lo Que No Y Para Poder Hacer Eso Tengo Que Tener Desarrollada La Capacidad De Extracción Entonces Uno De Los Temas Al Trabajar En El Pensamiento Computacional Tiene Que Ver Con Eso Tiene Que Ver Con El Desarrollo De La Capacidad De Fracción De Los Estudiantes Otro De De Los Temas Que Tienen Que Ver Con El Pensamiento Computacional Es Poder En Una Situación Problema Identificar Patrones Identificar Recurrencias Identificar Secuencias De Cosas Porque Si yo Las Identifico A Cosas Como Semejantes Parecidas O Iguales Las Puedo Llegar A Tratar De La Misma Forma O Sea Las Puedo Generalizar Y A Partir De Esas Generalizaciones Puedo Simplificar Ese Proceso De Solución A Un Problema Otra De Las Tareas De Las Capacidades A Desarrollar En Torno Al Pensamiento Computacional Más Allá De La Extracción Más Allá De La Generalización Por El Reconocimiento De Patrones Está La Descomposición O Sea Generalmente Un Problema Se Presenta Como Algo Grande Algo Complejo Algo Con Mucho Dato Y Descomponer Un Problema Significa Eso Significa Bueno Poder Separar Sus Partes Y Poder Ver Cuáles Son Esas Partes Cuáles Son Las Interfaces Entre Cada Una De Las Partes Y Luego Poder Atacar Cada Una De Que Luego Se Integren En La Gran Solución Entonces Es Un poco Lo Que Nos Pasa A Nosotros Cuando Estamos En Una situación Problemática Grande La Tratamos De Descomponer La Tratamos De Decir Bueno Esta situación Tiene Por Un Lado El Proceso A Por Otro Lado El Proceso B Por Otro Lado El Proceso C Al Proceso A Atáquenlo Ustedes Y Traten Buscar Una Solución Al B Tómenlo Ustedes Y Busquen Una Solución Al C Lo Como Yo Y Después Cuando Tenemos Esa Solución Y Las En 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 Este La El Cuarto Concepto Clave Que Configura El Pensamiento Conjugacional Tiene Que Ver Con Poder Pensar De Forma Algorítmica Poder Pensar En Algoritmos Poder Pensar En Que Esas Soluciones A Los Problemas Que Trabajamos Necesitamos Expresarlas Como Una Serie De Pasos Finitos No Ambiguos Ordenados Que Ya sea Un Agente Humano O Un Agente Computacional Si Esa Solución Es Traducida A Un Programa Computacional Lo Pueda Comprender Y Lo Pueda Ejecutar Y Pueda Llevar Adelante Esa Solución Entonces Hablamos Que Esa Cuarta Parte Que Hay Que Desarrollar Esa Cuarta Capacidad Que Hay Que Desarrollar En Torno Al Pensamiento Computacional Es Poder Expresarnos Algoritmicamente Poder Utilizar El Y Por Último En Síntesis Con Las Capacidades De Pensamiento Computacional Que Veníamos De La Extracción Veníamos De La Generalización De La Descomposición Del Pensamiento Algorítmico Nos Queda La Última Que Tiene Que Ver Con La Evaluación Con Poder Tener Desarrollado Procesos De Evaluación Que Nos Permitan Verificar Si Nuestras Soluciones Son Posibles Si Nuestras Soluciones Están Libres De Errores Si Nuestras Soluciones Funcionan Tiene Que En Una Primera Etapa O sea Más Que Nada Centrada En Lo Eficaz Funciona O No Funciona Y En Una Segunda Etapa Esa Evaluación Tiene Que Ver Con Lo Eficiente Tiene Que Ver Bueno Si Funciona Cuántos Recursos Consume Está Consumiendo Recursos Lógicos O Está Demandando Recursos Por Demás Entonces Bueno Eso Sería La Evaluación Sería La Quinta Capacidad Asociada Al Desarrollo Del Pensamiento Composicional A Resolución De Problemas Pensar En Términos De Evaluación Esto Fue Muy Rápido Mucho De Esto Todo Esto Es Escrito En Nuestros Materiales Todo Todo Esto Está Abordado Está Planteado Más De Una Vez En Los Distintos Materiales Que Hay A Su Disposición En El Sítio De Saberes Digitales Entonces Yo Solamente Termino Con Esto Para Darle Paso A Alejandro En La Última Parte A Modo Reflexión Sobre Pensamiento Diputacional La Idea Es Primero Pensar En Problemas Para Aprender A Abordarlos Solucionarlos A Desarrollar La Creatividad En Las Soluciones Y Luego Si Pasar A Pensar En Lenguajes De Computación Para Que Esas Soluciones Puedan Un Autómata Una Máquina Una Computadora Las Pueda Llegar Automatizar La Computación Física Que Es Lo Que Primero Desarrollo Del PC ¿Por Qué? Porque En Eso Porque La Idea Nuestra Es Que La Computación Física No Es En El Aire No Sean Manuales Para Armar Odis Objetos Digitales Interactivos Y Punto Si No Sean Proyectos De Creación En Base A Problemas A Problemas Con Los Estudiantes Entonces En El Desarrollo De De La Computación Física También Va A Estar Presente El Pensamiento Computacional Como Parte De Pensar En El Diseño De Soforio Y Después Hay una Serie Que No Voy a Andar En Este Momento De Actitudes Que Más allá De Las Actitudes Con C Están En Torno Al Pensamiento Computacional Y Que Tienen Que Ver Con Con Unas Actitudes Que Interesan Que Nuestros Estudiantes Desarrollen Se Promuevan En Ellos Y De Alguna Forma El Pensamiento Computacional Ayuda A Promuevan Bueno Dejo Esta Presentación Alejandro Vemos Si podemos Trabajar 10 Minutos Más Ya Liberamos Sobre Esto Y Te dejo En Esta Última Parte Nos Pasamos Por Arriba La Actividad La Vamos A Hacer Rápido Bueno Ahí En el Contexto De Cómo Desarrollar Estos Saberes En Las Escuelas Y Como Como Estábamos Viendo Que Los NAPS Son Generales Es decir Van Aplicados A Los Distintos Niveles Estuvimos Buscando Qué Estrategias Actividades O Qué Ideas Había En Torno A Trabajar Estos Temas Con Muy Pocos Recursos De Tecnología Y Muy Pocos Recursos De 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 Dinero También Invertidos En Desarrollar Estos Saberes En Esa Búsqueda Nos Encontramos Con Con Unas Actividades Que Se Denominan Actividades Desconectadas Que Son Actividades Que No Requieren De Tecnologías Digitales Y Que Se Pueden Utilizar Para Introducir O Desarrollar Las Ideas Y Técnicas Asociadas Al Pensamiento Computacional Bueno En Este Este Tipo De Actividades Surge En Realidad Viene Acompañando Todo Lo Que Es El Desarrollo De La Programación Hace Muchos Años Pero De Forma General Y A A Otros Niveles Educativos Se Propusieron En El Cdc Unplugged Creo Que Era Nueva Zelanda Donde Hay Un montón De Actividades Desarrolladas Con Este Objetivo Y También Que No Requieren Del Uso De Computadoras Después Hay Otro Proyecto Que Es Utilizar Para Desarrollarlos Y Por Último El Sitio Code Or Que Es Un Sitio Grande Muy Conocido Que Estados Unidos Y Tenía La Propuesta De Promover Estos Saberes En En Las Escuelas De Estados Unidos El Proyecto Code Or Tiene Una Mezcla Digamos De Actividades Donde Hay Algunas Que Utilizan Las Tecnologías Digitales Y Otras Que No Así Que Bueno Estos Son Tres Lugares Donde Pueden Llegar A Encontrar Este Tipo De Actividades Desconectadas El Equipo Que Desarrolló Las De C Unplugged Hizo Un Estudio Sobre Sobre Este Tema Y Las Caracterizó A Estos Tipos De Actividades Como Actividades Que No Requieren De Computadoras Pero Que También Tienen Un Sentido Lúdico Asociado Es decir Que Presentan Algunos Desafíos A la Estudiante No Son Ejercicios Simplemente Sino Que Tienen Esa Suerte De Desafío Suelen Tener Algún Tipo De Elemento Que Puede Que Con La Manualidad O Algo Corporal Digamos De Movimiento Ahora Vamos A ver Con Los Ejemplos Para Que Se Entienda Mejor Y Otra Cosa Interesante Que Tienen Es Que Como No Utilizan Tecnologías No Necesitan De Conocimientos Previos Para Poder Comenzar A Desarrollarse Tanto Desde El Punto De Vista De Los Estudiantes Que Lo Van A Trabajar Como De Los Docentes Que También Lo Van Introducir En El Aula Y Por Último Que También Es Interesante Es Que Este Tipo De Actividades Suele Estar Acompañados Por Elementos De Fantasía Que Ayudan A Desarrollar Metáforas Para Explicar Los Distintos Temas Es Que No Quedan Como Cosas Abstractas Por Más Que Estén Solo En El Papel Bueno Acá Tenemos Un Ejemplo De Una Actividad Desconectada Que Lo voy a Lo voy a Contar Más Que Nada Por El Tiempo Pero El Desafío Es Presentado Este Esquema Que Ven Ahí A la Esquierda Donde Hay Una Serie De Tarjetas Hay Que Tratar De Completar Esas Casillas Verdes El Esquema Este Está Representando Un Duelo Un Torneo Mejor Dicho Donde Hay Distintos Duelos Entre Esgrimistas Y El Tema Está En Que A La Derecha Del Diagrama Tenemos Las Tarjetas Desordenadas Que Deberían Colocarse Dentro Del Gráfico Pero No Sabemos En Que Lugar Van Si Tenemos La Primera Ronda De Todos Estos Duelos Ahí Abajo Donde Dicen Que El Concurso T3 Se Enfrentó Al 8 El 1 Al 6 El 5 Al 4 Y 7 Al 2 Se Supone Entonces Que En El Lugar De Arriba Que Es Verde La Pregunta Es Bueno Cómo Hacemos Para Ordenar Estas Casillas Y Llegar A La Solución Bueno Como Habíamos Dicho Estos Son Desafíos No Tienen El Formato De Ejercicio Y Generalmente Tienen Asociadas Distintas Soluciones Algunas Pueden Ser Más Sentitivas Y Otras Pueden Tener Que Ver Con Un Razonamiento Más Profundo La Idea Acá Es Que Si Nosotros Miramos A la Derecha De la Lista De Tarjetas Tenemos Que Si Por ejemplo En el 3 y El 8 El Ganador Se supone Que tiene Que estar Dentro De las Tarjetas Desordenadas Si Buscamos El 3 No Lo Encontramos Buscamos El 8 Si Está Entonces Podríamos Inflar Partir Allí Que El Ganador Dentre El Duelo Entre Jugador 3 Y El 8 Fue El 8 Así Podemos Proceder Con cada Una De las Otras Rondas El 1 El 6 El 5 El 4 Etc Y Completamos El primer Escalafón De Abajo Nos 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 Con eso Quitamos Algunas Tarjetas Dentro De La Lista Y Tenemos Que Volver A Repetir El Proceso Una Y Otra Vez Para Llegar A la Solución Final Que Es Completar Todo El Diagrama Como ven Si bien No tiene Que ver Directamente Con Computación Parecería En realidad Lo que estamos Haciendo Acá Es Analizando Un Conjunto De Datos Tratar De Ver Que Es Lo que Tienen En Común Y Tratar De Llegar A Un Proceso Un Algoritmo En Este Caso Para Poder Resolver El Problema Después Avanzamos Un Poco Más Y Hay Una Segunda Pregunta Que Dice Si Podríamos Llegar A Tener Al Ganador Simplemente Mirando Las Tarjetas Si Nosotros Razonamos El Proceso Que Hicimos La Persona O Jugador Que Más Vezes Ganó Va A Ser El Que Va A Terminar Colocado Como El Ganador Arriba De Todo En El Diagrama Entonces Si Quisiéramos A Partir De Una Lista De Tarjetas Desordenadas Simplemente Saber Cual Fue El Ganador Lo Único Que Tendríamos Que Hacer Es Elegir Aquella Tarjeta Que Repite Dentro De Las Tarjetas Desordenadas Para Llegar A Esa Conclusión Otra Vez Tenemos Que Analizar El Conjunto De Datos Y En Este Caso Aplicar La Capacidad De Abstracción Para Ver Qué Es Realmente Lo Importante Dentro De Este Problema Bien Perdón Que Voy Rápido Pero Veo Que Todos Están Yendo Saludos A los Que Se Fueron Bueno Que La Idea De Este Ejemplo Era Que Vean Que Cómo Es Una Actividad Desconectada Cómo Es Que Lo Podemos Vincular Con Los Con 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 El Pensamiento Computacional Y Ver Que En Realidad Son Muy Sencillas A Simple Dista Pero Podemos Llegar A Complejizar Lo Que Trabajamos Con Ellas Mucho Si Conocemos El Tema Asociado Al Pensamiento Computacional Las Metáforas Como Vieron Nos Dieron Herramientas Para Sacar La Tracción En Este Caso Lo Que Estamos Haciendo Es Ordenando Una Lista De Números Y Bueno Nos Fue Más Fácil Abordar Estos Temas Gracias A Ellos A Partir Del Análise De Las Distintas Actividades Que Encontramos En Los Sitios Que Mencioné Al principio Armamos Una Taxonomía Donde Las Pudimos Clasificar Para Ordenar Un Poco El Estudio Y También Ordenar Las Próximas Acciones Y Ahí Las Dividimos En Tres Categorías Grandes Que Tienen Que Ver Con Aquellas Que Están Más Orientadas Al Juego Que Llamamos De Componente Lúdico Las Que Tienen Que Ver Con Habilidades Que Van Más Allá Del Pensamiento Computacional Y Que En Realidad Se Aplican A Todo El Pensamiento Que Son Las Habilidades Transversales Y Por Último Las Que Tienen Que Ver Con El Pensamiento Algorítmico Que Son Las Que Están Más Relacionadas A La Programación A Continuación Nosotros Desarrollamos Algunas Actividades Propias De La UNIPE Que También Están Colocadas En El Sitio Si Las Quieren Buscar Que Ponen En Práctica Lo Que Estuvimos Trabajando Hasta El Momento Y Son Algunas Propuestas Que Si Les Interesan Pueden Intentar Llevar A Laura Estas Estaban Centradas En Primaria Pero También Pueden Ser Adaptadas A Inicial Y Estaban Orientadas A Lo Originales No Las Van En Otro Lado Que En Su Momento Bueno Pues Trabajamos Con Esta Temática Empezamos A Trabajar Con Esta Temática Bueno Nos Pusimos Nosotros Para Para Embebernos En La Problemática Bueno Salir Del Clásico Damero En El Cual Hay Un Robot Que Hay Que Atacar O O Salvar Tratamos De Salir De Esa Situación Común A Mucha De Las Actividades Entrupadas Y Buscar Algunas Alternativas Bueno Termino Yo Esta Última Parte La Verdad Bueno No 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 Total Es Un Concurso Internacional Que La Idea Es Poder Ayudar A Poder Conectar a los estudiantes con el mundo de la computación con el mundo del pensamiento computacional que se empiecen a interesar por estas temáticas entonces el concurso Mebras es material desconectado que los estudiantes tienen que resolver hay distintos niveles de complejidad para distintas edades creo que desde los 8 años hasta los 17 o sea en distintos niveles de edad y lo interesante es que no es necesario tener conocimientos previos de computación para trabajar sobre las tarjetas Mebras hay muchas tarjetas que si utilizan algún conocimiento lo explican ahí en el momento bueno nosotros en base a las tarjetas Mebras hemos hecho hay un ejemplo de una tarjeta Mebra para para segundo ciclo de primaria nosotros lo primero que hicimos es la traducción de 48 tarjetas Mebras para segundo ciclo de primaria con diversos niveles de complejidad y además hicimos acompañamos esa traducción de un documento con conceptos básicos sobre la temática para el docente como para que no sea solamente están las situaciones problemas en las respuestas sino también que esté un contexto que lo ayude a trabajar estos temas con los estudiantes otro ejemplo de otra situación problema de una tarjeta Mebra del mismo PAC bueno acá están digamos los títulos de las 48 tarjetas que están traducidas en un documento que está a disposición de ustedes en el sitio trabajan segundo ciclo de primaria trabajan sobre la temática de patrones o sea reconocimiento de patrones y generalización aspectos de la lógica aspectos de construcción de algoritmo y extracción y después las tareas se califican fácil, media y difícil es un material que recomendamos este de las 48 tarjetas para segundo ciclo de primaria para una introducción a esto a trabajar con problemas abiertos en el pensamiento computacional luego hay un segundo material que es este que es este libro digital que ustedes ven ahí introducción al pensamiento computacional que es un proyecto que hicimos con EDUCAR ahí está la URL donde se van a encontrar un sitio este material es como que tiene dos interfaces por un lado un libro digital para trabajar en aquellos lugares donde no hay conexión no hay problemas de conexión y todo el material también se encuentra en esa web dispuesta en forma de de páginas de páginas web entonces bueno es como una doble interfaz para acceder al material de acuerdo a a lo que pueda es un sitio dirigido a dos centros donde se presenta el concepto de pensamiento computacional y se incluye una colección de alrededor de unas 14 tareas tipo de hebras para trabajar en aula con apoyo metodológico de sugerencias metodológicas de cómo trabajar en aula de cómo un libro de trabajo un tercer material que van a encontrar en el sitio hicimos el año pasado para la continuidad pedagógica en escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires en primer ciclo tomamos trabajamos el tema de pensamiento computacional en situaciones problemas tipo hebras pero seleccionadas especialmente para esa edad y para estudiantes en general de esa rama técnica es un material que está disponible que también se puede utilizar como material para el secundario en general como una introducción al pensamiento computacional estos seis cuadernillos tienen ejercicios propuestos más orientaciones para estos centros de cómo trabajarlos bueno llegamos a las 12 12 pasadas 12 y 8 bueno en qué estamos en un minuto hoy estamos terminando un libro sobre nociones de inteligencia artificial para trabajar en la escuela secundaria de acuerdo a las orientaciones que plantean los NAP para abrir cajas negras para entender un poco esa tecnología que vemos en lo cotidiano con el que interactuamos a lo largo del día a través de nuestras múltiples pantallas entonces bueno la idea ahí es que estamos terminando que en poco tiempo saldrá publicado esperemos que lo podamos hacer de forma libre y gratuita un libro sobre esta temática de lectura compartida para profesores y estudiantes del secundario después como segunda línea en este momento estamos trabajando un área nueva empezamos a trabajar que se llama computación creativa que entendemos que no necesariamente todos los estudiantes tienen que aprender el ABC de la programación ya de la misma manera con ejercicios cercanos a lo administrativo con ejercicios cercanos a lo utilitario sino también se puede aprender el ABC de la programación con problemas ejercicios más expresivos más cercanos al arte y más cercanos a la posibilidad de generar objetos digitales interactivos que están acá no tangibles estamos hablando que están dentro de la máquina y bueno estamos ahí haciendo nuestros primeros palotes ahí en el en el sitio saberes digitales hay una parte que inauguramos sobre computación creativa que contamos qué es cuál es nuestra intención y bueno estamos ahora formulando un primer curso sobre aprendizaje de la programación a partir de usando computación creativa esperamos poder dar los años a este curso y por último saben que el UNIPE este año empieza a adoptar el profesorado en informática o sea en la formación del profesor disciplinar de computación para la escuela secundaria y bueno y una tercera línea que estamos llevando a cabo que vamos a empezar ahora tiene que ver con un estudio en general en el mundo una mirada de cuáles son los problemas asociados a la enseñanza de la programación y que repercuten en el aprendizaje entonces nos interesa ahí tener una catalogación una recopilación y un análisis de toda esa problemática para poder a partir de ahí poner el foco en eso para mejorar las prácticas y para también mejorar los materiales y direccionar los materiales que dialoguen más con los problemas bueno disculpen nos hemos pasado un poquito de tiempo gracias por el banque por el aguante solamente queríamos abrir la casa mostrar el trabajo quedamos abiertas algunas preguntas la sesión la damos por terminada en este momento pero si queda alguna pregunta la tratamos de responder o ya saben que en el sitio facebook que ahí está en el blog de notas que comunicamos pueden comunicarse directamente con nosotros y también tener una respuesta no sé si nos queda alguna pregunta Alejandro vos podés leerla y agradecer agradecer mucho si ahí estoy atento voy a poner el sitio donde estamos ahí está el grupo facebook saberes digitales que ahí pueden acceder tranquilamente pueden compartir materiales pueden dejarnos comentarios requerimientos lo que ustedes deseen no sé bueno también en la presentación están nuestros mails así que sí bueno gracias Ignacio desde comunicación de por hacernos el aguante por bancarnos porque esto haya salido bien así que bueno no sé Alejandro si vos querés decirle lo último ahí no gracias a ustedes gracias por todos los saludos y mensajes ahí Adriana preguntaba sobre la aplicación de los saberes digitales en la educación primaria a nivel inicial sobre todo en el NAP dice que le interesan esos temas ahí menciona que se agregó robótica en el diseño curricular el documento es público lo busca con con ese nombre y ahí está por nivel educativo cuáles son esas metas no sí 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 no eso no dice que le interesa el tema de la aplicación digamos creo que la pregunta que hace y es una didáctica en construcción nosotros hoy estamos frente a una entendemos por lo menos así lo vemos nosotros en UNIPE que estamos frente a una didáctica de construcción que si bien muchas de estas cosas tienen algunas décadas de experiencia la tienen en los niveles superiores en los terciarios en la universidad pero para los niveles inferiores es una didáctica nueva una didáctica en construcción una didáctica que por un lado será prueba de error por otro lado tenemos importantes referentes hoy desde universidades o la misma fundación Sadovsky trabajando produciendo materiales como estamos haciendo nosotros y también analizando académicamente qué está pasando y compartiendo conocimientos sobre esta didáctica si nosotros en particular este tema en el nivel inicial no lo trabajamos todavía no todavía no nos centramos más en el secundario primer ciclo y hemos trabajado algunas cosas para este segundo ciclo de primaria algunas cosas pero hasta el momento bueno no hemos entrado más ahí en el secundario primer ciclo sí algo de primaria también que está por ejemplo en los materiales que pusimos en educar y no nada como decía Fer en el sitio de la fundación Sadovsky hay también material para niveles de primaria pero nivel inicial primaria nosotros básicamente lo que tenemos son esas actividades desconectadas de la colección que planteó Alejandro y la guía de 48 fichas de tarjetas de hebras para para trabajar este también eso en primaria y segundo ciclo eso básicamente primaria y secundaria bueno el trabajo hecho conjunto con educar más el trabajo hecho para la dirección de técnica de la provincia de Buenos Aires esos son los materiales en torno a resolver problemas con tecnologías centrales bueno cerramos y agradeciendo Alejandro agradece vos y cerramos aquí bueno gracias por participar por los aportes también en el chat por el sitio Facebook continuamos por ahí los invitamos por ahí si bueno saludos gracias por todo seguimos ahí como dice Fer en el grupo cualquier otra consulta si quieren ver el tema de aprendizaje formal informal YouTube demandas de aprendizaje que empiezan en la escuela y derivan hacia YouTube vamos a estar trabajando con la colega Lucila Duguera estas temáticas mañana bueno saludos buenos días gracias